Hola mis amores, yo creo que ustedes ya han escuchado de este producto un montón pero para este video quise traerles la reseña más completa posible así que vamos a arrancar porque este video puede que esté un poquito largo Vamos a empezar por el empaque y es que yo no lo tengo precisamente completo porque estos vienen con una cajita de cartón cada uno pero yo los estuve recibiendo como regalito de parte de la marca eso no significa que no les voy a decir toda la verdad verdadera del producto pero sí les tengo que contar que no tengo el componente de afuerita, la cajita de afuerita pero sí la vi en otros videos y está súper súper bonita y respecto al componente como tal me encanta o sea el color rosadito me fascina que sea como este plástico como se dice frosty o sea que no se ve transparente también me encanta, siento que se ve como muy moderno, muy bonito me encanta el empaque pero lo primero que me impactó fue el tamaño se me hizo gigante, de una saqué mis otros correctores para compararlo en tamaño y sí es mucho mucho más grande que esos correctores entonces me dio muchísima curiosidad saber cuánto tenía este producto de contenido y este producto tiene 9 gramos de contenido por $26,000 pesos lo cual me parece que está bastante bien pero más adelante vamos a ver las comparaciones de precio con otros correctores respecto al aplicador me parece que está muy inspirado como al Shape Tape de Tarte creo que ese corrector marcó la parada en cuanto a aplicadores de correctores que sean más grandecitos aquí pueden verlo comparado con el aplicador de Vogue y la diferencia se nota a leguas y algo que me encanta de este aplicador es que en la punta tiene como un huequito como una curvita donde se acumula más producto y sirve para sacar la cantidad que uno necesita para la parte de los ojos lo único que yo le cambiaría a este empaque es que el stopper o el cuellito de la botella por decirlo así sea más apretadito para que ese huequito tenga más utilidad el huequito de la varita del aplicador serviría siento yo para todo lo que es corrección de ojeras y corrección puntual pero como no está tan apretadito el stopper en el momento que sacamos la varita del tarrito hay mucho producto a los lados de la varita y en el tubito entonces eso como que no me mata tanto me gustaría que el stopper sea un poquito más apretadito no estoy 100% segura de lo que voy a decir pero estuve buscando en internet en varias marcas colombianas cuántos tonos ofrecían de correctores y la verdad es que veo que 11 correctores es creo que la mayor cantidad de correctores que ofrecen si han encontrado una marca colombiana que ofrezca tantos tonos por favor cuéntenme en los comentarios pero yo no encontré ninguna, vi que ofrecían desde 3 tonos hasta máximo 5 o 6 tonos y este lanzamiento se hizo con 11 tonos desde los tonos claros hasta los tonos más oscuros aunque sí falta un poquito de balance en ese sentido hay 4 tonos claros, 4 tonos medios y 3 tonos oscuros yo diría que les falta como el unito para empujarlo un poquito más hacia el tono más más oscuro de hecho en esos días que estaba en Instagram encontré una reseña de El Macabro no lo conocía, nos mandó la reseña a TrendAlert y él tiene un color de piel en el que sí les puedo demostrar lo que les estoy diciendo como que falta uno o dos tonitos más oscuros pero siento que la gama de colores está bastante, bastante inclusiva al menos en lo que es el mercado colombiano entonces definitivamente eso se merece un aplauso gigante para Ame y espero de verdad, estoy cruzando los deditos de que todas las marcas le copien y desde aquí en adelante lancen los productos con una gama bien grande de tonos y ojalá súper incluyente en el paquetito de PR me llegaron los tonos L102 y L104 que son los tonos cálidos en la línea light y entonces los estuve probando uno de un lado y otro del otro en este clip precisamente no tengo tantas ojeras pero más adelante van a ver un clip donde sí tengo más ojeras y el primero que probé fue el L102 ese siento que me da cobertura y me da luminescencia y me aporta iluminación en el rostro y me parece que se ve súper lindo utilicé una cantidad muy pequeñita solamente puntitos sobre la ojera porque quería saber realmente qué tal estaba la cobertura y personalmente yo les diría que esa es una cobertura de media a un poquito alta y es una fórmula bastante construible porque ustedes pueden poner de una a tres capas sin que se vea pesado bajo los ojos por alguna razón el tono L104 sentí que no me cubrió tanto la ojera y yo pensé que iba a ser al revés que ese me iba a cubrir más la ojera porque tiene un tono más amarillito que el 102 pero en realidad sí me quedo con el 102 porque siento que me aportó un poquitico más de cobertura yo creo que tiene que ver más con el color que con la cobertura pero ahí les dejo ese detalle que me di cuenta y no sé por qué es la fórmula de este corrector es súper 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 cremosita la ensayé como para tapar los barritos del rostro y los tapó bastante bien siento que tiene una muy linda cobertura si fueran exactamente del tono de mi piel yo ya no tendría que utilizar base pero cubrirme los granitos me dio la idea de utilizarla como base y en el momento en que fui a difuminar con la esponjita me di cuenta que sí se levantaba un poco la cobertura entonces yo les recomendaría que si ustedes van a cubrir barritos o cositas que estén sobre la piel lo hagan sobre la base y no debajo de la base porque como la fórmula es bastante cremosita y nunca se termina como de secar o de sellar por decirlo así entonces sí se va a mover en el momento en que pongan un líquido encima mientras estaba ensayando usar este corrector como base estuve haciendo un ensayito y dejé sin sellar la parte de las ojeras y la parte del párpado para ver si este corrector tenía autosellado por decirlo así o si se fijaba naturalmente como al secarse pero en realidad no, la textura es bastante bastante cremosita y se mantiene cremosita entonces sí o sí ustedes lo tienen que sellar para sellar este corrector utilicé los nuevos polvos bonita de Anika son súper súper ligeritos y no dejan el acabado súper matificado sino que son más bien suavecitos como para no interrumpir tanto la fórmula y me gustó mucho como se veían sellados porque les hice un súper mega acercamiento para que vean pero mi rostro no se veía con textura exagerada de maquillaje o sea como de que se nota que uno se puso mucho producto encima y eso que en ese clip tengo dos capas del corrector se ve súper ligerito, se ve súper bonito y la verdad me encantó la textura que dejó debajo de mis ojos terminé la aplicación a las 4 y media de la tarde y me empecé a depilar las cejas porque después de ver los clips me di cuenta que obviamente en diciembre yo me dejé llevar por la vida y me empecé a disfrutar todo diciembre y no me desfilé así que me las quité y me puse a observar qué tal reaccionaba la fórmula con mi cuerpo en el párpado de arriba mi párpado es más graso y en la parte de abajo es como piel normal por decirlo así pero aquí aparte de que mi párpado es graso sudo bastante y el pliegue que tengo es bastante profundo porque mis ojos son encapotados entonces este peso que hay aquí como en el ojo hace que el pliegue y el roce sea bastante grande y eso me sirvió para darme cuenta cuál era la reacción del corrector ante la piel grasa y la fricción así se ve el corrector 8 horas después y lo que les digo en la parte de mi párpado me di cuenta que sí se metió a pesar de haber estado sellado con polvitos se metió en el pliegue y se bajó un poquitito la cobertura y ya se ve un poquito el rojito de mi párpado y de eso también me di cuenta en la parte de al lado de la nariz de este ojito que se perdió un tris la cobertura y fue porque me olvidé que estaba maquillada y me rasqué pero no me rasqué duro sino que me rasqué como a toquecitos por decirlo así y me quité bastante la cobertura entonces yo les diría que este corrector no aguanta la fricción como tal o sea el tacto no es por decir así intransferible pero en el resto del ojo la cobertura se mantuvo perfecta durante las 8 horas después de darme cuenta de que esta fórmula me encantaba me dio por compararla con otras que tenía en mi colección que prometían alta cobertura también así que lo comparé con el Vogue Resist lo comparé con el Colourpop Pretty Fresh y con el Colourpop No Filter Concealer para este pedacito sí tengo que leer las notas porque estamos hablando de precios el corrector de Ame tiene 9 gramos y vale 26 mil pesos o sea 2.888 pesos por cada gramo de producto el corrector de Vogue tiene 5 gramos pero le cambiaron el tamaño a 7 gramos el que yo les estoy mostrando aquí tiene 5 pero ahorita ya está otro que tiene 7 en el mercado vale 13 mil pesos o sea 1.857 pesos por cada gramo el corrector Pretty Fresh de Colourpop tiene 6.5 gramos y vale 56 mil pesos o sea 8.615 pesos por gramo y el corrector No Filter Concealer tiene 5 gramos y vale 43.500 pesos o sea 8.700 pesos cada gramo bueno ahora sí vamos con la guerra de cobertura entre estos correctores porque todos estos correctores prometen una alta cobertura así que decidí ponerlos a prueba sobre un corazoncito hecho de Sharpie a ver qué tanto realmente cubría con la primera capa que le di a todos los correctores creo que el que tiene más cobertura es el Pretty Fresh de Colourpop pero no estoy tan segura porque está brillando todavía y no se ha quitado el brillito aún entonces eso lo podemos dejar en veremos después está el de Ame luego está el de Vogue Resist y por último el No Filter Concealer puse una segunda capa para aumentar la cobertura y ver cuál se construía mejor y después lo sellé con polvitos traslúcidos para no tener ese problemita con el brillo y que nos esté engañando sobre la cobertura después de la segunda capa vi que el corrector de Vogue y el corrector de Ame tienen una cobertura bastante similar lo que me encanta porque mi parte favorita precisamente del de Vogue es la cobertura y no me mata tanto la textura como tal porque siento que a medida que fui creciendo las arruguitas se fueron marcando y pues estuve combinándolo con otros productos para hacerlo más suavecito y más apto para mi piel quise compararlos porque en fórmulas se me hacen un poquitito similares y aparte quiero ver si pueden ser dupes uno del otro entonces estoy usando primero el de Pretty Fresh Colourpop, Pretty Fresh ay Dios mío el de Colourpop y ese no lo sellé para ver qué pasaba sí se metió un poquitito en la ojera así que lo difuminé y lo sellé con polvitos hice lo mismo del otro lado y la diferencia principal es la que les comentaba anteriormente que el de Ame es un poquito más cremoso y sí o sí hay que sellarlo con polvitos mientras que el de Colourpop a veces sí se podría dejar sin sellar en el caso de que ustedes no tengan los pliegues tan profundos o que de pronto tengan la piel seca algo que me gustó muchísimo es que el tono de Ame siento que se parece un poquitito más a mi tono de piel y eso que antes yo estaba convencidísima de que el L45W de Colourpop era un match perfecto para mi piel pero viendo los comparados ahora veo que el de Colourpop es un poquitito diferente a mi tono de piel y ya no lo puedo dejar de ver y después de haberlo sellado muy bien con polvo translúcido pasaron 8 horas y me di cuenta que ninguno había perdido la cobertura al menos en la parte de las ojeras que los dos habían perdido un poquito de cobertura en la parte de los párpados y que los dos se habían metido casi que la misma cantidad en los plieguesitos entonces es lo que les digo si sellan muy bien el de Ame no hay necesidad de preocuparse por los plieguesitos porque no los va a marcar más que otros productos y tiene una resistencia al agua que ustedes no se imaginan o sea ustedes se pueden pegar la llorada que quieran eso significa que tiene muy buena duración lo único, lo único, lo único es que este producto como les dije no resiste la fricción o sea si ustedes se tocan ahí es que se va pero si ustedes no se tocan pueden llorar y pueden pasar las horas que quieran que la cobertura se va a mantener intacta personalmente no me gusta mucho utilizar solo el corrector como primer de sombras porque ya vieron en todo el video que mi párpado es bastante grasosito entonces sí necesito un primer como por ejemplo el de Raquel para que me ayude con la duración y que se fijen bien las sombras pero para este experimento dejé un ojito sin sellar con polvos translúcidos y el otro lo sellé con polvos translúcidos pero solamente utilizando el corrector como prebase de sombras y finalmente después de las 8 horas pasó lo que me temía que el ojito que no estaba sellado se corrió un montón y el que estaba sellado se corrió un poquito yo no lo juzgaría tanto porque no todas las personas tienen el párpado grasosito y aparte un pliegue tan profundo como yo entonces no sé qué concluir de ese experimento pero yo personalmente no lo utilizaría como primer y eso es todo por el video de hoy ya se dieron cuenta de todas las pruebas que les hicimos ahí depende de ustedes del tipo de piel que tengan de las necesidades que tengan de la cantidad de ojeras que tengan si a ustedes les funciona o no les funciona este corrector o si les gustaría comprarlo o no les gustaría comprarlo a mí personalmente me encantó o sea me encantó desde el empaque la cantidad de tonos la fórmula todo me parece demasiado demasiado perfecto y me hace como expandir el corazón de saber que las marcas colombianas están arriesgando a hacer unas fórmulas tan espectaculares y aparte que son hechas en Colombia o sea el orgullo ya me calmé para poder terminar este video déjenme en los comentarios si ustedes quieren que le hagamos un montón de pruebas así y una reseña súper completa a otro producto que tengan en mente yo las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao chao